Ha habido declaraciones públicas de Ginny Hoffman junto con su hija en la que aluden que Ginny Hoffman no había dado esta información a la autoridad Y efectivamente mi mamá no había hablado, no había dicho nada, es porque yo se lo pedí, porque es algo de mi vida Está declarando a la opinión pública que ha cometido un hecho delictivo Pues si quiere que saquemos las pruebas, las sacamos, pero completas y bien Ante estos hechos, hay que precisar que no hay causa de exclusión del delito que obre en favor de Ginny Hoffman Deja tu lista, o sea, tú para ti Ginny, todos nosotros somos como piecitas de ajedrez, los utilizas nada más para ganar, nada más Por lo tanto, ¿puede ser o no acreedora que se inicie un proceso penal ante, principalmente ante un juez de control? Sí, y eso ya se debería de estar haciendo Y si sí, entonces, pues tenía ansiedad, pero ya después que vi la resolución Ginny Hoffman debe de enfrentar un proceso de naturaleza delictiva Ya que su conducta sí ha encuadrado en lo que la norma penal establece En el día de hoy, se abordará el tema de la posibilidad de que Ginny Hoffman sea sometida a un proceso legal Como resultado, podría acabar tras las rejas Esto cobra relevancia tras el reciente caso de Héctor Parra Quien fue formalmente acusado hace una semana por una serie de transgresiones Específicamente aquellas que afectan a su hija menor de edad Las conductas que motivaron su enjuiciamiento se detallan Particularmente una de ellas, en el artículo 181 bis del Código Penal en vigor en la Ciudad de México Resulta fundamental examinar esta situación con detenimiento Y comprender las posibles consecuencias legales que Ginny Hoffman podría enfrentar si se inicia un proceso en su contra No obstante, es crucial reconocer que el abogado de Héctor Parra está llevando a cabo una estrategia legal muy hábil y oportuna Aunque esta estrategia no beneficiará directamente a Héctor Parra en su situación legal actual y en su proceso en curso Es importante destacar que se ha descubierto una conducta delictiva que previamente había sido pasada por alto Básicamente, el artículo 181 quarter del Código Penal mencionado anteriormente establece que cualquier individuo Que no informe a las autoridades pertinentes sobre los crímenes descritos en el artículo 181 bis Los cuales les insto a revisar para una comprensión completa Será sujeto a una pena que oscila entre 2 y 7 años como máximo Todo esto se contextualiza con las declaraciones públicas de Ginny Hoffman y su hija En las cuales argumentan que Ginny no proporcionó esta información a las autoridades porque su hija así lo decidió Moralmente, como madre, esta acción podría parecer correcta para muchos Mientras que para otros podría ser considerada incorrecta Sin embargo, lo que prevalece aquí no siempre es nuestra percepción como ciudadanos, personas o súbditos Sino lo que establece la ley Es crucial ser extremadamente cautelosos en lo que respecta a los delitos Ya que nos enfrentamos a la clasificación de comportamientos que a menudo desconocemos que están penalizados como tales Debemos recordar que estamos obligados a actuar bajo el principio de que la ignorancia de la ley no nos exime de su cumplimiento En este sentido, el hecho de que Ginny Hoffman haya declarado públicamente, tanto ella como su hija Que se había abstenido de denunciar el incidente porque su hija así lo había solicitado Podría interpretarse como una admisión de haber cometido un acto delictivo Esto se basa en el artículo que mencioné anteriormente, el 181 Quater Lo menciono porque la conducta que ella exhibió se ajusta exactamente a lo establecido Debemos ser muy claros en esto, cuando uno tiene conocimiento de hechos que caen dentro de la naturaleza regulada por el artículo 181 bis No se puede retener la obligación de informar a las autoridades No está permitido reservar esta responsabilidad, aunque se busque proteger la integridad de un hijo u otra causa que se invoque Como evitar revictimizaciones u otras preocupaciones La ley es extremadamente clara en este sentido Ante estos hechos, es importante señalar que no existe una causa de exclusión del delito que beneficie a Ginny Hoffman Por lo tanto, podría ser sujeta a que se inicie un proceso penal, principalmente ante un juez de control Esto debería estar ocurriendo en este momento Ya que así como Héctor Parra está siendo procesado por un acto de naturaleza delictiva Ginny Hoffman también debería enfrentar un proceso penal Dado que su comportamiento se ajusta a lo que establece la normativa penal Es crucial recalcar que si la conducta se ajusta a lo establecido Entonces el delito debe ser perseguido No hay argumentos que puedan ser utilizados a favor de ella A menudo, justificamos acciones con diversas ideas Creencias o suposiciones que no deberían influir en la no sanción del delito Por el contrario, si la norma lo establece de esa manera Entonces la investigación debe llevarse a cabo para determinar si la conducta es o no delictiva Al menos inicialmente, parece serlo Sin embargo, será el juzgador quien estudie esta naturaleza de manera precisa Y se analizará en las etapas procesales posteriores correspondientes al caso Es esencial resaltar la necesidad de que el Ministerio Público investigue el presunto hecho delictivo Es posible que ya esté en curso una investigación Especialmente si el hecho se ha hecho público Sin embargo, si se necesita un impulso procesal para que el fiscal avance en la investigación Es válido que el abogado de Héctor Parra presente la denuncia Debemos mantenernos atentos a este proceso Ya que es donde se puede profundizar sobre un posible delito Es muy probable que esta denuncia continúe su curso Sin embargo, es esencial subrayar que esto no implica que Héctor Parra recupere su libertad de inmediato Ni que sea absuelto por esta razón Como se ha informado en noticias recientes El abogado de Héctor Parra extendió el plazo de cierre de la investigación complementaria Argumentando que incorporará datos y medios de prueba relevantes para el juicio Los cuales serán depurados durante la etapa intermedia Si esta acción tiene como objetivo fortalecer la defensa técnica y adecuada de Héctor Parra Entonces es apropiado que se prorrogue el plazo Sin embargo, sería aconsejable que el abogado evite fijar fechas o hacer predicciones sobre la duración del proceso Es fundamental enfocarse en que el proceso continúe su curso Recordando que este caso se dirige hacia un juicio y que no se resolverá de manera inmediata Para concluir, considero que es sumamente importante destacar la necesidad de investigar y llevar ante las autoridades a Ginny Hoffman Dado que su presunta conducta delictiva debe ser analizada en profundidad Es crucial resaltar y precisar un aspecto crucial para la etapa del juicio oral La credibilidad de las entrevistas recabadas a Alexa Parra y su madre, Ginny Hoffman La credibilidad se refiere a la capacidad del tribunal para determinar con certeza si la narración de hechos presentada por la víctima o ofendido En este caso la madre, Ginny Hoffman, puede ser tomada en cuenta Esto será fundamental para el desarrollo del proceso judicial ¿Cuál es el origen de esta interrogante que acompaña la denuncia de los abogados de Héctor Parra? ¿Por qué demorar tanto en reportar un incidente de tal gravedad y por qué aguardar hasta que Alexa Parra alcance la mayoría de edad para hacerlo? ¿Qué nivel de credibilidad puede conferir al juez de control para afirmar que lo expuesto es verídico? Insistiremos en esto, ¿qué razones podrían existir para creer? En este punto, la defensa particular interviene para socavar dicha credibilidad Además, sustentaremos lo siguiente, si se inicia un proceso penal, esto podría menoscabar la credibilidad en el juicio oral Dado que la investigación podría revelar por qué no se denunció anteriormente dicho delito Se podría plantear que todo este asunto podría haber sido planeado desde la perspectiva de la credibilidad Y esta idea debe ser transmitida al tribunal Se podría argumentar que todo esto podría ser una fabricación o una manipulación Y sería necesario justificar entrar en el debate sobre esta cuestión de la credibilidad Ya que esto sería fundamental para argumentar la inocencia Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama No duden en suscribirse y dar like a este video Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo Nos vemos en la próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!